Para los padres de familia, los mismos maestros, para todos, en conjunto. Bien, Jorge Aníbal, en este punto, ¿qué nos pudieras decir? Creo, José Luis, el valor de la propuesta del gobernador tiene que ver con la necesidad de los jóvenes de ser escuchados. Y qué mejor que sean escuchados por gente profesional, con gente que se dedique a eso, que tiene la técnica, los elementos para hacerlo, y que además de aporte en los padres de familia, también herramientas para aprender a escuchar a sus hijos. Entonces, en ese sentido, pues nos sumamos, creo que hay quienes, instancias que tienen mayores fortalezas que otras en este tipo de temas. Nosotros tenemos compañeros maestros, psicólogos, las familias de seguridad también tienen algunas personas especialistas, el DIF no se diga, los municipales deben tener también recursos humanos valiosos. Entonces, creo que, como dice el Procurador, podemos ser una gran red de servicios de atención para escuchar a la gente joven y para enseñar a los padres de familia a los que aprendamos. Bien, agradecerte, Jorge Aníbal, la participación en este programa especial. Por supuesto, sabemos que tienes ocupaciones y que nos dieras este espacio. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, el titular de los CEPEN en Nayarit. Y tenemos más, el siguiente punto es relacionado con una entrega de guías de prevención de abuso sexual. Octava medida del programa Todos a Clases por un México Seguro, con el fin de prevenir el abuso sexual infantil, Charo, con su equipo de trabajo, ha estado elaborando una guía, una guía de prevención del abuso sexual en niñas y niños. Esta guía de prevención de abuso sexual vendrá incluida en el paquete de útiles escolares gratuitos y la beca universal que cuando entren a clases llegará de parte del gobierno del Estado para todas las niñas y todos los niños que estudian primaria y secundaria en Nayarit. Ahora los útiles escolares incluyen esta guía para prevenir el abuso sexual sobre niñas y niños. Nos interesa mucho que aquellas niñas y niños que no saben porque nadie les ha explicado que su cuerpo solo es de ellos y que ni su padrastro, ni su papá, ni un hermano, ni un primo, ni un vecino tiene por qué tener derechos sobre su propio cuerpo. Mucha información que ahí viene explicada por especialistas para prevenir el abuso sexual. El comandante Guillermo, sobre este punto muy importante, por supuesto, por la vulnerabilidad de la infancia. Sí, definitivamente que esta guía va a ayudar a orientar tanto al alumno como a los padres de familia en un tema tan delicado que viene siendo el abuso sexual. Lamentablemente hemos tenido casos, inclusive quiero hacer referencia, el día de ayer elementos de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa solicitaron el apoyo de la Procuraduría del Estado de Nayarit y el área especializada de secuestros se apoyó a estos compañeros porque habían secuestrado a una menor de edad en Sinaloa y ellos tenían alguna información de que se encontraba aquí en el Estado, principalmente aquí en la capital. Efectivamente se dieron a la tarea de estar llevando a cabo la investigación y se logró la detención de un hombre, si pudiera decirlo, un sujeto de 38 años con una mujer de 33 y llevaban a la menor esta detención la llevamos a cabo ahí en Ley Álica y bueno, a la hora de entrevistarnos con la nena, la menor de edad nos decía que el sujeto de 38 años la abusaba diariamente. Entonces, definitivamente esta guía que está saliendo en este importante programa de Todos a Clases por un México Seguro sí va a ayudar, y va a ayudar definitivamente. Gracias, comandante. También agradecerle al licenciado José Partida, que es el director general de los ESITEN y se encuentra precisamente en la línea analizando, licenciado, lo que son los 10 puntos sobre este programa Todos a Clases por un México Seguro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Sí, hemos estado muy al pendiente de las medidas de seguridad que ha implementado el señor gobernador y que por supuesto nos sumamos ahí desde pleno, de inmediato. Con acepte el comentario que nosotros necesitamos en el plantel PEPIC desde hace un semestre ya se instaló una serie de cámaras que las estamos monitoreando directamente con una persona específica en el plantel y que tenemos acceso a la dirección general también para ello, dado que en la zona donde estamos hay muchos parajes solitarios. Debo ser enfático también que de hace unos meses, con el apoyo de la Procuraduría, el apoyo del señor secretario, hemos tenido ya respuesta para tener sobre todo en las tardes y en las noches la guardia permanente de patrullas para que los chicos tengan mayor seguridad. La declaración que hizo el señor gobernador el día de la noche nos va a motivar a que la próxima semana empezamos a reunirnos con los padres de familia y veamos la mayor facilidad para implementar esas medidas, especialmente esa que hablamos de la mochila transparente. Nosotros ya el día de ayer tuvimos una práctica previa con la directora, la licenciada Midian, y haremos una reunión muy temprano el lunes con todos los maestros y los administrativos para implementar estos sistemas. Vale la pena también que mencionemos que gracias al apoyo que hemos recibido de Pedrisa Estatal, desde hace casi un año hemos estado haciendo pláticas muy permanentes en cuanto a lo que es valores, en cuanto a prevención e incluso han estado de la procuridad de no nos prácticas. Por ahí entonces vamos a reforzar más esa situación y estaremos de pleno, metiéndonos de lleno en esta situación que debemos enfrentar todos como conjunto, como sociedad. ¿La seguridad es cosa de todo, licenciado? Afirmativo, la seguridad es cosa de todos, es una enfermedad social, la que estamos viviendo ahorita y como sociedad tenemos que unirnos. En ese sistema estamos muy conscientes de ello. Por ello, cualquier situación que sea para beneficio de todos nuestros estudiantes, para todos los maestros y que podamos soportar a la sociedad, estaremos prestos de inmediato a hacerla. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes. Hasta pronto. Es el director general de los ESITEN que también está participando en este programa especial. Y comentábamos sobre esta entrega de guías para prevenir los abusos sexuales. Un tema de verdad importante, señor procurador. Sí, yo creo que bien vale la pena elogiar el esfuerzo que se ha hecho en el sistema DIF estatal, en el cual la señora María del Rosario Mejía de González ha propuesto el diseño y la elaboración de esta guía de prevención de este delito que desgraciadamente ha incrementado su incidencia en nuestro estado. Y que bien vale la pena aprovechar todo este esquema, todo este plan integral de seguridad escolar, todo este retorno seguro a clases en este ciclo, pues para que crear conciencia también en los niños, en los jóvenes y en los padres de familia que es necesario que nos cuidemos y que sepamos que es debido y que es indebido a quien con quien debemos incluso de platicar, quienes deben de ser nuestros amigos y fomentar, por supuesto, esta cultura de la prevención. Desgraciadamente estos delitos se dan, pero hay que prevenirlos y hay que sumar esta guía como un esfuerzo valiosísimo a este retorno seguro a clases. Muchas gracias, señor Procurador. El siguiente punto es el programa de prevención de consumo.